muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal la pareja skywalker madre mía la que se que hablar pero mucho mucho y fue algo flipante no sé cuántas horas fue eso de directo ahí de eventos creo que cinco o seis horas ahí seguidas sin parar madre mía una locura eso pero impresionante yo no tuve las de clase tampoco así tal tuve tuve unos asuntos personales que hacer y tal y no llegó un momento ya no puede seguir más el directo le dije a miguel mira miguel yo no puedo seguir viéndolo si pasa alguna cosa interesante tal pero me lo vas comentando para enterarme al menos la noche me vi un poco no a lo mejor luego esta tarde sigo yo conforme pueda voy a ir viéndolo el directo entero porque yo evidentemente quiero verlo entero y madre mía nuevo teaser que se vino nuevo tis joder cuando me dijo miguel yo estaba de cena y con unos amigos y en el momento como lo dijo no dije mira me meto un montón el móvil que para vernos unos pocos segundos que creo que son 18 o algo así si 18 segundos pues dije mira los 18 segundos me lo veo que tampoco va a pasar así nada se cogió el móvil y cuando y cuando lo vi dije madre madre mía así evidentemente este no va a ser mi primera aparición pero como estuve en una cena pues lo vi así no no lo vi muy bien así que ahora sí que lo voy a ver más más claramente con los cascos puestos y todo eso así que en este vídeo así que vamos a a ver eso pues ahora primero vamos vamos a ver el teaser todo eso vamos a ver un poco del teaser y luego voy a hablar un poco de cosas que quiero hacer yo aquí con este tema en el canal y tal vamos comentando así que nada así que nada sin mucho más que añadir vamos a ver el teaser así que nada sin mucho más que añadir vamos a ver el teaser así que son 18 segundos no 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 da para no tampoco da para mucho pero joder joder a ver la imagen tampoco que sea así muy mucha gran cosa la verdad como se ha enseñado pero madre mía madre mía es que se ve genial es que se ve genial es que el traje negro con la s plateada y todo eso así tal es que se ve genial bueno esto lo habrán hecho por no llevará el traje creo que dijeron que lo iban a hacer con efectos especiales ahí tal directamente el ordenador para que se vea con el traje eso y madre mía estoy mirando aquí la escena en sí a ver estoy buscando es que es flipante tío madre mía a verlo ahí qué pena que es que no 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 sé no tenga muy buena calidad la imagen pero es que aunque aún así madre mía es que es una pasada es una pasada la escena bueno ya conocemos ya hemos visto que es una es una de las de la escena eliminada que pues el nene cuando salió el el blu-ray de la vía de la justicia que sacaron boah escena eliminada tal no sé qué mamos una una tontería en una casa evidentemente y nada por eso que en ese sentido lo que es la escena en sí pues no nos sorprende pues ya se ha visto ya sabíamos de qué trata más o menos la escena había especulaciones en verdad no no era no era este no era no era superman el que salía ahí que eran los linterna verde vamos hubo un debate en su día ahí pero yo creo que ya ha quedado bastante claro que en esta escena pertenece totalmente a superman que es así y madre mía es una maravilla poder verlo con el traje negro es que hace unos pocos segundos pero te da un subidón y una y una motivación que cuando se vea esto en el corte de Zack Snyder va a ser flipante pero flipante va a ser madre mía es que lo estoy viendo la imagen así tal y es que es una maravilla es una maravilla es una maravilla es que cuando lo vi dije no puede ser no puede ser claro ya habían comentado que se habían pedido imágenes de superman para el próximo teaser ya que lo tenemos bueno pues podéis decirme vosotros en la caja de comentarios que os ha parecido esto que os ha parecido verlo con el traje negro y es que a mi me ha encantado que verlo con el traje negro es una maravilla verlo en acción tiene que ser flipante pero flipante tengo ya unas ganas tremendas de poder verlo y a ver si sacan un hot toys con el traje este porque un hot toys con el traje este madre mía es que se viene a una colección pero vamos y nada dejando el teaser de lado quería comentaros que voy a hablar con una serie de amigos para que la próxima semana pues hagamos directos hagamos debates de de todo esto que ha pasado este fitness yo aún me lo tengo que terminar de ver bien para luego poder debatirlo y poder hablarlo así que nada sobrevante con Miguel que es el que suelo estar aquí hacer los debates de de corteza que es neider y bueno también tenía pensado hablar por ejemplo con otro chico que le sigo le sigo en youtube que se llama Danny Wayne también me gustaría hablar con él y proponerle y decirle mira oye creo que hagamos un directo así hablando de lo más de lo más destacable de la comic con de los hot toys de sideshow y todo eso porque la verdad es que él ha estado todos los días ahí haciendo directos ahí enseñando y todo eso y me gustaría hacer un directo con él pues mostrando lo más lo más destacable la figura más que más le haya gustado a él o que más porque hay algunas figuras que eran normalitas que no eran así nada interesante que a lo mejor no es eso por eso que quiero comentárselo se lo diré ahora en poderte un rato y a ver si también le traemos un directo así que en un principio tenía pensado eso vamos con Miguel y a lo mejor a ver si alguien más se apunta para hacer un debate para hablar en general de todo lo que ha sido este este finder esta locura de finder que es una locura de finder y luego ya con otros chicos y también a lo mejor pues veré si puedo traer algún contenido más que tenga relación con esto ya iré mirando estos días a ver y nada también me acuerdo que Miguel el panel de drive phaser no no lo he visto es así que no lo vi nada pero me comentó que hubo que hubo hubo tema hubo tema que drive phaser empezó a soltar ahí y tal que eso así que esta tal si tengo hueco me lo veré y yo creo que ya poco más tengo que añadir lo dicho pues deja en la caja de comentarios que os ha parecido este teaser si tienen ganas de verlo con ese traje negro si os ha gustado si no si os has quedado con ganas de más pues dejadme también lo que os pareció anoche el panel todos los paneles que hubo que si Ray Porter Jay Oliva Zack Snyder Ray Phaser pues aunque podéis ya sabéis siempre podéis aquí abajo dejar todo lo que queráis decir así que nada sin nada más que añadir nos vemos en el próximo un saludo adiós